A las patas de mi yegua jugué para mi fortuna Tenía una estrella en la frente que guía abajo en la luna Las dos patas eran blancas, su color vaya segura El fondo trajo era un corbillo de la ciena santa cura Y los Roberto de León, ese señor si jugaba con ríos y que guantaba Y pero él tiene que dar A las trescientas cincuenta no se pudieran decir El fondo de mi huevo en el cielo, no había misterio discutir Pero mi tiempo en realidad Y que me dejaban salir Y que me dejaban salir Se quedaron en la raya, acá por todos los señores La raya, acá en la raya, acá en la raya Y que me dejaban salir Y no alcanzaron esa raya Se asombraron los señores Voy a dar los corredores de los tiempos inseguran Ciencias en la raya, acá en la fría Y ya en Primera Azul Flor Ol проц Juana tener Juana